Cometen otro robo en contra de la Asociación de Hoteles de Cozumel. El delincuente o los delincuentes ingresaron en la parte posterior del edificio y se llevaron equipos de cómputo. De esto nos habla el gerente de esta asociación, Isauro Cruz Lara. Pues sí, desafortunadamente, lo que acabas de decir, nos toca nuevamente. Es la segunda vez este año que entran a la oficina de la Asociación de Hoteles a robar. Y esta vez, digo, a diferencia de la primera, afortunadamente no fue tanto el robo y el daño material sí fue mayor esta vez. Porque hay una ventana destrozada, en fin. Cruz Lara comentó que los robos a comercios y casas habitación es el reflejo de la inseguridad que existe en las colonias de la isla debido a la falta de una efectiva vigilancia por parte de la Dirección de Seguridad Pública. El equipo de cómputo, disco duro, etcétera, y algo de dinero en efectivo que había en la caja, que no era mucho tampoco. Pero, pues digo, no es tanto el valor de las cosas, sino es el hecho de que repetidamente, como hemos venido diciendo, la seguridad del Cozumel es deficiente o es en algunas zonas, especialmente aquí donde nosotros estamos, pues tú lo puedes ver, no hay vigilancia, entonces estamos sujetos a la delincuencia, desafortunadamente. Ah, sí, un lote al día anexo, independientemente, aquí es una colonia, son colonias populares, ETM, taxistas, pero pues eso no hace la diferencia, o sea, realmente no hay un cuidado en general en la isla. En esta ocasión, el delincuente, los delincuentes, se robaron únicamente un equipo de cómputo con un valor de 10 mil pesos. En ese sentido, Cruz Lara aseguró que presentará su denuncia en el Ministerio Público, únicamente para efectos de trámites. Vamos a hablar de números redondos de 10 mil pesos, entre el valor de una y otra cosa. Digo, no es tanto el valor, es simplemente el hecho de que es violada tu seguridad, ¿no? O sea, no existe una garantía de bienestar. Pues sí, solo que la vez pasada no pasó nada, en absoluto, nunca más nos volvieron a contactar, nunca nos dijeron cómo iba, qué iba, nada. Esta vez, pues, es un mero requisito que cumplimos como ciudadanos en reportar este tipo de anomalías. Y, pues, digo, desafortunadamente, pues lo utilizaremos para la parte del seguro. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.